Sorpresa. Hola, ¿qué tal? Mi gente tremenda, aquí les saludándoles como siempre, la tremenda aviota. Bueno, pues aquí con un cambio de luz. Esta no es peluca, son mis chinos, pero me alacé mi cabello. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? Este es mi cabello 100% natural. Bueno, primero que nada les tengo una sorpresota, miren. Les voy a mostrar este de tos que te va a ayudar por 28 días. Para todas aquellas personas estreñidas, que no pueden bajar de peso, que tienen colitis, que están así de repente como medias inflamadas, que no, que le batallan en pocas palabras para bajar de peso y que no pueden hacer del baño fácilmente. Bueno, pues aquí les tengo un tratamiento y cómo se prepara. Miren, este de tos trae 28 sobrecitos de la parte de adentro y te ayuda nada más y nada menos. Ahorita les voy a poner las instrucciones aquí. Les ayuda a limpiar poco a poco en 28 días su organismo y les empieza a acelerar su metabolismo. Y ahorita les voy a poner aquí en la pantalla el cómo empiezas a perder este fácil peso. Empiezas a perder peso rápidamente con este de tos. Primero que nada vamos a necesitar una taza de agua y aquí lo pongo para que vean la cantidad. Y bueno, pues más que la taza de agua, aquí tenemos una cazuelita, que es la que uso diario. Y esta cazuelita vamos a hervir esta taza de agua. ¿Ok? Una vez que hierve, vamos a poner este sobrecito en la parte, así pues, en la parte que queda dentro del agua. Y vamos a dejarlo por unos tres o cuatro minutos cuando cambie de color el agua, que se empieza a quedar todo lo del té. Este es el de tos tea, aquí con la tremenda gaviota. Lo puedes adquirir conmigo al 913-617-9278. Es algo de lo más nuevo, de lo más actual. Y bueno, pues, si tu problema es muy inflamado tu estómago, tienes que consumir también este té, que también ya sabes que lo puedes adquirir conmigo. Este té de siete hierbas que viene de México y es específicamente para desinflamar tu estómago. Entonces, si hacemos una buena combinación de ambos, este te ayuda para varias cosas. Trae también un poco para desinflamar, para limpiar, para todo y para quemar grasa. Es buenísimo, pero si hacemos la buena combinación, tu estómago te va a quedar planito y sumidito. Así como tu amiga, la tremenda gaviota. Vamos a ver el proceso aquí del agua. Aquí irba un poquito, mientras yo les voy explicando cómo funciona. Entonces, lo vas a tomar todas las noches, definitivamente, todas las noches, una media hora antes de dormir. Vas a tomar tu té. Lo vas a poner en el microondas. A mí me gusta hervirlo así al natural. Lo hervo, lo dejo aquí en la taza. Aquí tenemos la taza. De todas maneras, lo más que lo puse aquí para que se transparentara, a ver si no nos trae en el vaso, para hacerle la muestra. Y bueno, es buenísimo. Trae un sabor rico. Huele rico. Son puras hierbas molidas también. Bien. Y ahorita les voy a mostrar algo. Quédense aquí con nosotros. Permítame tantito. Miren, aquí lo pueden leer. Vamos a acercarlo a la cámara. Aquí lo pueden leer para todo lo que les puede ayudar. Y vamos a leérselos aquí nosotros. Este té te va a ayudar para lo que viene siendo. Es para 28 días. Te desintoxifica tu organismo y pierdes peso de 4 hasta 12 libras. ¿Qué tal? Bueno, en solo 28 días empiezas a ver resultados desde las primeras semanas. Elimina la inflamación. En solo día regula tu digestión. Toma uno cada noche antes de dormir y te garantizo los resultados. Así como lo estás escuchando. Y de antemano, bueno, pues recuerda que no trae cafeína. 100% natural. El precio de lanzamiento es... Bueno, pues quédate aquí con la duda. Si tú quieres adquirirlo, manda tu WhatsApp al 913-617-9278. Ahora, vamos con el proceso. Bueno, aquí ya tenemos el agua hirviendo. Pero parece ver que se me está acabando el agua. Le vamos a poner un poquito más. Ya una vez que está hirviendo el agua, así como lo pueden ver. Ay, me agarro una telita porque ya se me hizo medio caliente. Vamos a vaciarlo aquí la taza esta al vasito. A ver si no nos truena. Esta es la cantidad que viene siendo lo equivalente a esta taza que tenemos a un lado. Ahorita lo vamos a vaciar ahí. Solo que quiero que vean el proceso. Vamos a ponerle ahí el paquetito y vamos a sumergirlo con una cuchara. Y de esta manera es como te lo vas a tomar. A mí me gusta más hervirlo aquí en la estufa que en el microondas. Lo vamos a dejar así por tres minutos. Fíjense qué rápido empieza a cambiar de color. Y de esa manera, bueno, pues te va a ayudar muchísimo en... Yo te diría que en ayunas. Pero lo original es que va en la noche porque te trabaja en la noche cuando el cuerpo está quieto, cuando el cuerpo está descansando, sin tanto movimiento, porque el té se empieza a regar por todo el esófago, el estómago, los intestinos. Te empieza a limpiar todo, todas las tripas. Y definitivamente empieza a notar esa gran diferencia en días. Fíjense cómo va cambiando de color. Y bueno, es la manera. Pero también déjame mencionarte algo bien importante, ¿ok? Aquí la ventaja es de que lo tienes que hacer diariamente. Es un té en las noches. Te limpia mejor a que si lo tomaras en las mañanas. Algo bien importante que te quiero decir. Si vas a empezar este tratamiento, tienes que cambiar tu aceite regular por aceite de uva. Eso es bien importante. Y tienes que cambiar también tu sal, la sal que tú consumes, la tienes que cambiar también por la sal rosada o la sal de mar. En este caso yo uso esta sal. Y más, si tú retienes líquidos, bueno, pues aquí lo importante es de que usemos la sal marina o la sal de mar. ¿Te fijas cómo va cambiando de color? No lleva miel, no lleva nada, ningún endulzante, simple y sencillamente así al natural. Y entonces, chécame esto, déjame que suelte un poquito más de color y ahorita lo vamos a empezar a beber. ¿Qué te parece? Ahora sí, tatarán. Ya pasaron 3 a 4 minutos. Aquí tenemos nuestro té. Nuestro de Tosti. Adquírenlo aquí conmigo al 913-617-9278. Y recuerda que si quieres perder peso rápidamente, bueno, pues hay que darnos una ayudadita. Recuerda que también tenemos nuestros licuados 100% natural, pero de repente hay que darnos una ayudadita con este de Tosti 100% natural. Ahora, si estás demasiado inflamada, bueno, podemos combinarlo con este té que ya lo sabes, es un té suelto de hierbas que vienen de México, que lo puedes adquirir juntos, el kit junto. Ahora, que si no estás tan inflamada, bueno, puedes utilizar nada más este. Y si quieres también quemar grasa, llévate el kit también a muy buen precio. Ese es un kit con la semilla de Brasil quemador de grasa, 100% natural. Y vamos a hacer la combinación. Este va a media hora antes de dormir y este una como a las 5 o 6 de la tarde. Puedes tomarte un pedacito de semilla nada más, 100% natural. Y en la noche antes de dormir, tómate tu té, que aquí lo tengo ya listo. Está un poquito caliente, ¿cómo me lo tomo? Ok, nada más lo vamos a, voy a esperar a que se enfríe para podérmelo tomar. Huele rico, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Y bueno, pues me imagino que ustedes se lo van a tocar hoy en este momento y quiero que lo encarguen ya. Hacemos envíos diariamente dentro de los Estados Unidos, marcando al 913-617-9278. Manda tu WhatsApp o contáctanos aquí en nuestra página de Vida Sana con Gaviota o también aquí, inténtalo con Gaviota, también la puedes adquirir en nuestro Facebook personal Irene Flores. Ahí este caballito, como que no, me atraviesa aquí. Ya, ahí está. ¿Qué tal? Y bueno, no tengo más que decir más que te suscribas a nuestro canal de Vida Sana con Gaviota. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí lo dejamos para que se enfríe un poquito y podérmelo tomar completamente. Y pues déjenme mencionarles que esta no me la voy a tomar yo porque este es un quemador de grasa. Entonces, si tú lo necesitas, si te necesitas quemar grasa de aquí, de la lonjita y todo eso, haz la buena combinación. Puedes llevarte el kit así o el kit así. Dependiendo el problema que tú tengas. Y si no, te puedes llevar solamente este o estos dos. Dependiendo. Así es que márcame al 913-617-9278. Recuerda que la tremenda gaviota siempre está en Vida Sana para darte en los mejores tips para que puedas perder peso de la mejor manera y naturalmente. Muchísimas gracias. Y ahora mi clave es inténtalo conmigo. Ahora también quiero que dejes tus comentarios cómo se me ve mi cabello. Así, un poquito lacio. Porque ya ven que yo tengo mi cabello chino o a veces traigo peluca. Pero en este caso es mi cabello 100% natural. Gracias.